Una pequeña gota en cada hermano que va formando este caudaloso río No tenemos frío, no tenemos miedo y claro, alza el destino Desde Misty en el Perú hasta Belén en el Brasil Tu cauce es toda la luz, pa' nosotros nietos del maíz putumayo El llamado del caracol resuena en nuestro corazón Por el agua, por la tierra, por la humanidad entera Razo por la vida, cultura de paz Amazonas, medicina en nuestro cambio y respeto Unida a Chachala, con Madre Amazonas Ama Amazonas, esperanza última se va a duplicar Ama Amazonas, movimiento río al hombre humanidad Nuestro grito deja aguar, la ambición debe callar Vuela alto o a caballo, nuestro pueblo está sembrando Canto revolucionario, gritando por la creación Tejiendo pensamiento, los niños siguen riendo La conciencia es el mal, ¿a dónde llegan? En el movimiento, ¿quién podrá cuestionar? La verdad es el amor que tú nos has, va de tierra a trochar Tus hijos habremos de cuidar, habremos de honrar Ama Amazonas, esperanza última se va a duplicar Ama Amazonas, movimiento río al hombre humanidad El águila y el cóndor van volando en paz y unidad El Amazonas no se vende, nuestra tierra se defiende Tantos por la vida, cultura de paz Este es nuestro tiempo, sanación universal ¡Muévete! ¡Ajo, ajo! ¡Marichuelo! ¡Muévete! Ama Amazonas, esperanza última se va a duplicar Ama Amazonas, movimiento río al hombre humanidad Desde los andes me vine volando Mi pueblo mirando, culturas sonando Guerreros luchando, la tierra salvando Música viajando, mentes despertando Y luego regresa para su pinchera La selva respira América entera La gente unida no será vencida Nuestra melodía siempre estará viva Deja que te abrace la montaña Deja que florezca el agua Extiende toda tu magia porque el fuego no se apaga Territorio de esperanza Descendamos nuestra casa Madrecita, madre tierra En Amazonas nos detrás Ama Amazonas, esperanza última se va a duplicar Ama Amazonas, movimiento río al hombre humanidad Ama Amazonas, esperanza última se va a duplicar Ama Amazonas, movimiento río al hombre humanidad Música Batiendo corazón, batiendo, batiendo corazón Batiendo la lírica, conscientemente, espontando Música 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 Música